María Fernanda Bejía y Gabriela Febre Quien roba al que no tiene Por eso es muy difícil que me quiten lo que por ley es mío De tanto naufragar un día llegué a tu orilla Con el alma maltreña de tan largo viaje Sin norte, sin luceros y sin equipaje Y una cajita llena de mil fantasías Juraste un millón de heridas en muy poco tiempo Olviaste el resto de mi vida como el alfarero Desde entonces vivimos un mundo real Sin besos virtuales, sin chat, sin whatsapp Sin redes sociales, un mundo real Como Freddy con Cristo Para enviarte un mensaje te compro un helado De mil en la esquina, un manguito Tommy O seis ciruelitas y llego a tus brazos Cayendo la tarde A las seis de la tarde Hay la Mercedes Ya voy llegando mi amor Y de Villazón Y Ángela Hay gente que estudia toda una vida Para salvar vidas Y como estudiaron sin vocación Se mueren frustradas Fue en cambio con paciencia y con amor Salvaste la mía A punta de coraje y decisión Juraste mi alma Tú eres mi otra mitad Eres mi complemento Por ti la oscuridad se me convierte en día Soporte espiritual La verdad del cuento A ti te trajo Dios para salvar mi vida Juraste un millón de heridas En muy poco tiempo Moldeaste el resto de mi vida Como el alfarero Desde entonces vivimos un mundo real Sin besos virtuales Sin chat, sin whatsapp Sin redes sociales Un mundo real Como predico tristo Para enviar tu mensaje Te compro un helado De mil en la esquina Un paquito Tommy O seis ciruelitas Y llego a tus brazos Cayendo la tarde A las seis de la tarde Y llego a tu mar Y llego a tus brazos